buenos días a todos en estos momentos voy a hacer la presentación de la ponencia tipo póster del proyecto denominado análisis de la cadena de comercialización de cacao producido por las comunidades de los municipios sardinata tibú y el tarra los autores de esta ponencia son maribel gómez que les habla flor y isabel duarte delgado y lisa talfonsina portilla vía real miembros del grupo de investigación en ciencia y tecnología agroindustrial gisiteca introducción el cacao es un cultivo tradicional que representa un tipo de tierra permanente en la región del catatumbo de hace mucho tiempo por tradición es un cultivo que tiene historia que tiene tradición igualmente es uno de los sectores priorizados de los planes de desarrollo de los últimos años el último 2016-2019 y el nuevo plan de desarrollo 2020-2023 también fue incluido como una apuesta productiva para mejorar e impulsar su desarrollo igualmente el cultivo de cacao tiene una cantidad de propiedades benéficas y nutricionales nutracéuticas que le dan unas características especiales colombia es un está dentro de los países productores grandes productores de cacao animal del mundo pero en una de las características especiales es que el país cuenta con las condiciones de clima y de suelo para poder producir cacao especiales ricos en aroma y sabor una de las problemáticas más grandes que tiene el catatumbo básicamente es pues en la parte agropecuaria la falta de productividad y competitividad en los sectores productivos igualmente el cacao es uno de ellos este proyecto surge de la necesidad de diagnosticar el sistema de comerciación realizado por estas tres municipios es importante aclarar que el proyecto no se desarrolló con todos los productores de la zona sino con aquellos productores de estos tres municipios que hacen parte del proyecto participado proyecto participado fue creado en 2013 con recursos internacionales también liderado y apoyado por las diócesis de cúcuta y de tibú con el ánimo de mejorar la productividad de la zona del catatumbo como tal los objetivos principales de esta investigación básicamente fue realizar un diagnóstico de un estudio de mercados para la comercialización del cacao producido por las comunidades del municipio de sardinata tibú y el tarra con objetivos específicos está realizar un diagnóstico de explicar los mercados potenciales de terminar canales idóneos de comercialización para el cacao producidos por estos municipios y por los productores que hacen parte de este de este proyecto como tal es importante también decir que los productores de cacao en el departamento norte de santander son pequeños productores son muchos productores pero con poquita o con pequeña cantidad de extensión de tierras cultivadas muchos de ellos menores de una hectárea por productor como resultado dentro perdón dentro de la investigación se hizo análisis de la metodología que se utilizó en básicamente se hizo una recolección de información en la zona como tal se trabajaron 500 se trabaja con 501 productor de cacao estos tres municipios reunidos agrupados por medio de las asociaciones de cacao teros y algunos productores independientes dentro de la investigación se y se aplicaron encuestas cara a cara donde es un método de recolección de información más veraz para poder calcular la muestra se utilizó la siguiente fórmula utilizando un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error del 5 por ciento por una población de 500 son productores dando una muestra de 218 productores los cuales se identificaron dentro de las asociaciones se hizo el diagnóstico como tal de sus productores también se utilizó fuente secundaria que provino de entidades como la unidad planificador rural agropecuaria el lucro la federación nacional de pacoteros del ministerio de agricultura y entre otras fuentes dentro de resultados básicos dentro de esta investigación uno de los factores primeros el diagnóstico que se realizó de la zona se determinó también como la actitud biofísica del cultivo del cacao en la zona es una investigación y un trabajo hecho por el lucro en el 2015 que se hizo como una análisis de esta información determinando que dentro de esta zona podemos contar con área entre de alta de aptitud alta media y baja en cuando hay aproximadamente 189 mil 770 hectáreas con posibilidades para el cultivo de cacao también dentro de esa caracterización se analizaron estos clientes un productor como estaban como estaban organizados en cuanto a visitar productores independientes y el resto de productores que están asociados a diferentes asociaciones de cacao pero acá al margen izquierdo ustedes pueden apreciar básicamente pues el nombre de las asociaciones como tal en estos tres municipios para un total de 500 un productores como tal dentro de las variedades que se pudo establecer dentro de la investigación tenemos ahí la fotografía de tres variedades de las tres variedades más importantes dentro de ellos tenemos la cdc cn 51 que es un cacao clonado de origen ecuatoriano tolerante enfermedad de alta productividad pero de una calidad ordinaria corriente o común a muy bajos precios en el mercado tenemos también unos el cacao y cdc 60 y de cdc 95 que son árboles de alto rendimiento considerados finos en el sabor y aroma dando lugar a chocolates muy aromáticos que son los que básicamente tiene un mercado especial a nivel local y a nivel internacional y por lo colombia también denota una característica especiales tiene que fortalecer este tipo de cacao de un mercado mucho más importante y con mejores precios a nivel internacional también contra un mercado el cacao criollos también que son que tienen cacaos en ricos en aromas a frutados de intensidades media en los híbridos también una variedad pajarito que es un cacao porastero que posee almendras sumamente pequeñas comparadas con los cacaos criollos es importante identificar que son los cacaos más cómodos dentro de dentro de la zona también se hizo una caracterización de los productores y las hectáreas sembradas es importante tener claro que los rendimientos por hectárea estamos por debajo de los rendimientos ideales unos rendimientos muy bajos importante también que dentro de este anoche se puede establecer que los productores que hacen parte de este proyecto son productores de su rica cada uno hace parte del cultivo más importante para garantizar su productividad o sostenimiento son cacaos son productos o cultivos muy viejos que los tienen ahí la verdad cultivos descuidados y con muy bajo rendimiento comparado con rendimientos ideales que están por encima de los 2.200 kilogramos por hectárea y la verdad llegamos a rendimientos muy bajos dentro de los grandes de comercialización que se identificó es una de las problemáticas más grandes que tiene la zona y es el número de intermediarios que se utilizan en la comercialización contando cadenas muy largas producto por intermediario empresa esto obviamente hace que la utilidad se quede en la cadena de comercialización y la gran mayoría de las asociaciones lo hace de esta manera sin una exigencia de calidad la verdad es únicamente limpio y seco por lo tanto las asociaciones tampoco ni los productores que hacen ningún esfuerzo para mejorar los procesos de secado de fermentación y de cosecha porque los precios básicamente son los mismos y tampoco hay una selección formalidad entonces el cacao la verdad es mezclado y se compra o se vende al mismo precio sólo que se encontró en esta zona con estos productos específicos vuelvo repito dentro de aquellos productores que hacen parte de esta asociación uno de los limitantes más grandes también en los problemas de comercialización por transporte muchos productores están en zonas bastante alejadas donde no solamente la carrera principal está mal estado sino que las carreteras secundarias y que ya las fincas en muchos casos son a lomo y mula quiere decir que son fredes muy altos muy costosos que aumentan los costos de comercialización y la cadena de abastecimiento y para llegar al producto al consumidor final la verdad toda la empresa en este caso que es el consumidor para para estos productores e incrementando los costos como tal y obviamente disminuyendo las utilidades para estos productores se ve reflejado en la calidad de vida y en las alternativas que muchas veces tienen que tomar ellos para poder subsistir dentro de la conclusión es importante resumida de la investigación importante recalcar que los son los resultados de la población hay 88 hectáreas de cacao sembradas en esta zona por 419 toneladas de cacao que son comercializados en grano seco a intermediarios con la única exigencia que sea limpio y seco los productores que se encuentran asociados cuentan una organización definida y constituida legalmente pero tenemos algunos que no lo están las pérdidas en promedio las zonas están por encima del 50 del 49 por ciento muy alto comparado con el promedio nacional también encontramos que los de los 500 productores la mayoría de ellos tiene sembrada la variedad cn 51 que ya hay que ya dijimos que es una variedad común con pocas características y un mercado bastante bajo y no es un mercado un cacao es un cacao corriente también encontramos que dentro si se mejoran los procesos de comercialización pueden haber un aumento de utilidades de un 25 por ciento para los productores es importante también recalcar acá que se debe mejorar los procesos de comerciales comercialización segmentando la oferta por calidad que quiere decir esto que se segmenta y deseleccione el proceso y la calidad por variedad y por calidad de grano y también se oriente los canales de ventas más adecuados con mejores precios igualmente es importante que se mejore dentro de dentro de estos de estos productores se mejore y se fortalezca en la capacidad empresarial que permita mantener relaciones a largo plazo y acceder a clientes de mayor rentabilidad porque lo que ellos manejan son intermediarios que quedan con una parte de las utilidades dentro de ese proceso de comercialización y es importante que haya una unión mucho más fuerte entre el estado y las las asociaciones o el sector privado haya una transferencia de tecnología en todo lo que es cosecha en fermentación y secado que muchos de ellos se hacen de la manera como se ha venido haciendo en los últimos 30 años con un sistema bastante precario y esto hace que la calidad del producto final también lo sea y así los precios finales y por lo tanto el mercado como tal las cadenas de comercialización pueden mejorarse a nivel nacional y a nivel internacional con estos factores fundamentales que es mejora dentro de sus procesos de los tres eslabones y también obviamente fortalecer la capacidad empresarial de las asociaciones la referencia utilizada fueron las siguientes muchas gracias y feliz tarde y y y y y y y